Gracias amigos por estar con nosotros, por seguirnos. Ya somos más de sesenta y nueve mil seguidores de CienciaPeru.tv. Estamos entrevistando a profesores de ciencias de la Facultad de Ciencia de la Uni porque los estudiantes quieren conocer a sus profesores. Siempre ellos ven a sus maestros de lejos, a veces se cruzan, no se saludan porque no se conocen de cara, digamos. Entonces ellos quisieran saber quiénes son estos profesores que en algún momento de su vida decidieron hacer ciencia. ¿Y cómo es que ocurrió eso? ¿Dónde se formaron? ¿Quiénes fueron sus padres o son sus padres? ¿A qué se dedicaban los padres? ¿En qué escolita estudiaron? ¿Y cómo es que se inició su gusto por la ciencia? Y en este caso estamos con el profesor de química de la Facultad de Ciencias, el profesor Max Carlos. ¿Qué tal Max? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, aquí no hay problema, ¿no? Acá podemos contar algunas experiencias ahí de repente para que los alumnos conozcan algo más del ser humano que está detrás a veces de las aulas, ¿no? De los docentes. Efectivamente. Efectivamente. Claro, si bien es cierto, cada uno tiene unos cursos que dictar y a veces los conocen por proyectos de investigación. Todos a veces tenemos una historia en la cual algunas veces fuimos estudiantes, las decisiones que a veces tomamos, ¿no? ¿Quién puede ser a veces tomado referencialmente o básicamente, como dice usted, para que nos conozca, ¿no? Muy bien, entonces comencemos, pues, ¿dónde nació? ¿Sus padres, escuelita, colegio? ¿Cómo entró a la UNI? ¿Cómo se interesó en la ciencia? Cuéntenos. Yo, bueno, nací acá en Lima, yo soy de Lima, mis padres son de, mi mamá es de Cajamarca, mi papá es de Jauja, ¿no? Jauja Kunín. Y, bueno, yo nací en la fraternidad de Lima, el 18 de noviembre de 1988. Yo tengo 34 años, actualmente. Así que, bueno, estudié en el colegio que es San Juan de Lurigancho. Yo vivo en el Agustino, por cuenta de nuevo. Así que San Juan de Lurigancho es anexo, básicamente, a mi casa, cuando era mi niñez. Así que ahí había un colegio que se llamaba Máster Ingenieros. Me acuerdo que ese fue un colegio bastante importante en mi línea de elección, a veces, primero de la Universidad de Ingeniería, justamente porque de chiquito, pues, siempre me usaba las matemáticas, siempre estaba interesado por el mundo de la ciencia, más que de letras. Así que, por ahí, la orientación también fue estimulada por el colegio. El colegio tenía la costumbre de hacer concursos todos los domingos. O sea, había un grupo especial que llevaba clases en las tardes, a veces, para asistir a los cursos. Y, de pequeño, me incluían ahí. Así que, vamos, ahí, estimulando matemáticas, ciencia, o esas cositas, ¿no? Pues, ese fue uno de los motivos por los cuales elegí la Universidad Nacional de Ingeniería, en principio. Ahora, este, química. Química, la elección de química nació de manera, quizás, indirecta. Yo ingresé en el año 2006, ¿no? En el 2004, yo, más o menos, terminé el colegio. Tenía elegido química. No química, exactamente, sino me gustaban ciencias en general. Así que había una duda bastante grande de si es que iba a postular a química, o iba a postular a física, o iba a postular a matemática. Aunque, además, me inclinaba por química o física. Pero, en aquel entonces, había, pues, aquella moda de que todo el mundo estaba, pues, postulando a ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces, a mí se me metió el bichito, me acuerdo que aquel entonces, ah, puede ser ingeniería mecatrónica también. Aunque, la verdad, es que no había asistido a ninguna charla vocacional. Era más una corriente de los compañeros, de los amigos, ¿no? Y, pero sí me interesaba física y química, así que en aquel momento lo pensé. Me acuerdo que estaba en el CEPREUNI, en el 2005-2002, y postulé por el CEPREUNI y no ingresé. Era la primera vez, ¿no? Así que me fue el examen ordinario. Y en el examen ordinario era, en aquel entonces, era por canales, ¿no? Y física, química, y aquí ingeniería mecatrónica estaba en otro canal. Entonces, aquella vez, pues, decidí postular a mecánica. Y me fui por ese lado, ¿no? Así que no, este, postulé, pues, sí, lastimosamente no ingresé a la primera. No, el puntaje era bastante, es bastante alto y es bastante exigente. Y ahí me quedé sin vacante en aquel, aquel 2005-2002. Aunque mi puntaje, que ahí haciendo a veces una reflexión en quiénes ingresaron, sí alcanzaba, pues, para, si hubiese, por su lado, el otro canal de física y química, pues, sí alcanzaba. Al siguiente año, al 2006, yo ingresé al 2006-01, igual, no, no, a veces por alguna eventualidad o problemas, uno no se tiene que derrumbar, hay que continuar, si es que uno es perseverante en sus propios objetivos. Y para el 2006, pues, ya postulé otra vez, ¿no? Y ahí ingresé, ingresé a química, ¿no? Ahí se ingresé a química porque se preúne, ¿no? Y desde ahí ya me tienen. Muy bien. En esta carrera. O sea, el camino para entrar ha sido largo. Creo que como todos, ¿no? Como todos, hay personas, pues, que tienen a veces un camino un poco más grande, a veces otros que ingresan desde el colegio, pero sí, me tomé, pues, un año para ingresarlo. Así que, sí, sí, ha sido interesante, con muchas experiencias. Ahora, ustedes, ya dentro de la universidad, siempre los jóvenes dicen que reciben un shock, puesto que la preparación que han tenido no tiene mucho que ver con el tipo de cursos que encuentran en la facultad. ¿Es cierto eso? Bueno, yo creo que hay un punto bien marcado, ¿no? A la hora de ingresar a la universidad, lo que involucra, pues, la responsabilidad con los trabajos, responsabilidad con los cursos, responsabilidad con el horario. Que si bien es cierto, hay apoyo de los padres, dependiendo de cada familia también, es diferente en el centro preuniversitario, pues, que en la universidad. En el centro preuniversitario uno tiene, pues, un horario todas las mañanas o todas las tardes, ¿no? Y puede acomodar eso. Y no te dejan tareas o no te dejan trabajos. Básicamente, tu rendimiento académico depende de uno. Pero en la universidad sí tienes trabajo que cumplir. Hay que trabajar en grupo, hay que tolerar al compañero. El padre no necesariamente está ahí pendiente de si ya hiciste su trabajo o no lo hiciste. Y los docentes también, no es que uno esté atrás de ellos o ya hiciste su trabajo, no. Uno hay que empezar a ser bastante responsable solo. Así que eso, sumado al nivel académico de la universidad, puede involucrar, pues, un shock inicial, ¿no? Y creo que a la mayoría, este, en el primer semestre, pues, le cuesta eso, ¿no? Algunos ya les cuestan algunos cursos hasta que se acostumbren al ritmo. Una vez que se acostumbren al ritmo universitario, creo que las cosas ya empiezan a mejorar. Pero me refería, me refería también a la naturaleza de los cursos. Son muy abstractos algunos. Bueno. Para las matemáticas, sobre todo. Ajá. Orientado, de repente, a cada carrera, cada carrera tiene sus cursos básicos. A veces, unos que nunca lo han llevado, ¿no? Este, cálculo diferencial, cálculo integral, ¿no? A veces son cosas nuevas. O quizás los mismos cursos de física o química también ven cosas, pues, que no van en la academia. Así que ese choque, claro, académicamente hablando, pues, se involucra un poco de dedicación, ¿no? Incluso hay cursos introductorios que a veces algunos chicos llevan también para adaptarnos. Pero creo que es parte de, ¿no? Es parte de, bueno, siempre hay que ponerle punche, ¿no? Hay que tratar de seguir y no quedarse, ¿no? Es la idea. Y entonces usted terminó su carrera e hizo una tesis. ¿Se acuerda del profesor que más le impactó en su carrera de estudiante? Profesor, ¿qué más me impactó? Yo no se podría decir que podría elegir a uno, a uno que me haya impactado más. Bueno, yo sí recuerdo, a ver, yo he sido de las, bueno, ha habido docentes, pues, de otras escuelas que me han enseñado cursos básicos, que sí, hay un profesor que sí recuerdo, ¿no? No sé, recuerdo por la manera de ser, de repente el profesor Robinson Vázquez, ¿no? Que lo bueno, que lo conocí. Es especial, ¿eh? Yo no conocí al profesor Robinson Vázquez en, este, en ese pre-UNI. No fui alumno de ese pre-UNI en un semestre, ¿de acuerdo? Pero de ahí, este, cuando ingresé a la universidad, lo vi enseñando cursos de física, ¿no? Hay cursos generales. Ahí también llevé un curso. Yo jalé un solo curso en toda mi carrera. Un curso de física general con el profesor Robinson Vázquez. Que fue el único curso que, que lastimosamente tuve que llevarlo dos veces, por poco montaje, pero bueno. Y al siguiente semestre, de la vez que jalé, la técnica 3, fue el segundo año. Este, no tenía horarios para poder llevarlo con el docente que tenía que llevarlo. Entonces, este, el único horario que, otra vez, se me, que me acomodaba de él, el profesor Robinson. Así que, me acerqué y le dije, profesor, puedo asistir a sus clases. Voy a llevar el curso anterior, pero voy a llevarlo a nuevo. No tengo horario para llevarlo con los otros clases. Me aceptó. Todo me quedé adelante. Y bueno, ahí llevé el semestre, las clases con él. A las prácticas, pues, y ahí va a las prácticas, con el salón en el que tenía que estar. Pero sí, él respetó mucho su manera de enseñar. Yo creo que es bastante didáctico. Y siempre uno, pues, toma cositas de cada uno de los profesores, ¿no? Que a veces los incorpora a uno mismo, a su manera de ser. No, pero él es alguien que siempre voy a recordar. Que siempre voy a recordar la historia, de repente, que tiene también. Y bueno, en la carrera sí ha habido muchos profesores que han contribuido, ¿no? Fuera de cursos generales, no le podría dar uno en específico, ¿no? Yo creo que todos han sido parte importante de lo que hemos aprendido. Hasta de las exposiciones, de los litones, de todas esas cositas que uno vive en la universidad. Y también, pues, en la formación final, pues, los asesores de tesis que hemos tenido también son importantes. Y también marcan bastante en la parte del ser de nosotros mismos, ¿no? A propósito, ¿cuál fue su tesis? Tema de tesis. Yo trabajo en el área de polímeros. Y yo inicié en el área de polímeros con la profesora Naval de Rama. En el 2010, creo que fue. Bueno, estaba ya en el último año. Yo trabajé en liberación de antocyaninas. Antocyaninas en películas de quitosano con un tripo de fosfato. Un área, este, un área multidisciplinaria en el cual está orientada, pues, al área médica. Farmacológica para, pues, liberación de, a veces, algunos componentes activos frente a algunas enfermedades usando, pues, biomateriales como los polímeros. Ese fue el primer trabajo, pues, que hice en esa área y, digamos, sigo avanzando un poco en eso. Pero ya hay cosas pendientes para hacer. O sea, ¿usted sigue trabajando con la profesora Valderrama? Actualmente, sí. Trabajamos en el mismo grupo de investigación. Sí, somos colegas ahí participando en algunos proyectos. Y, sí, hasta ahora sigo trabajando todavía con ella. Y, ¿cuál es la, actualmente, la relación con los alumnos? Algunos dicen que los alumnos con el tiempo se están volviendo menos esforzados en el estudio. ¿Eso usted lo percibe o es una falsa imagen, falsa impresión? Yo creo que cada alumno tiene su manera de ser. Hay un perfil, quizás, especial para los alumnos de la UNI porque, este, pues, pasan por un examen de medición bastante riguroso. Entonces, eso lleva a que tengan una capacidad, pues, de, quizás, analítica o para resolver algunos problemas o la base, pues, matemática, física y todo eso, que es bastante desarrollada comparada con otras universidades, pero el tema, pues, de poder ser responsable de entregar sus trabajos a tiempo es un problema que se ve, pues, en toda la juventud, ¿no? Así que, la idea es orientarlos bien al inicio, ¿no?, enseñarles métodos de estudio, cómo organizar su tiempo. A veces, mucho de lo que hacen ellos lo hacen, a veces, por inexperiencia. Porque hacer un trabajo de laboratorio, por ejemplo, todo el mundo se reparte, tú haces el A, ya vuelve, tú haces el C, ¿no? Y, al final, lo juntamos y lo entregamos. Y, a veces, corregir cosas pequeñas como esa le pueden ayudar bastante, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay alumnos, pues, que sí, es, a veces son, no son tan responsables como quisiéramos, ¿no? Y algunos que también tienen algunos inconvenientes familiares. Tampoco se podría juzgar a todos simplemente por el hecho de no querer hacer su trabajo. Yo creo que no es así. Todos ingresan a esta universidad es porque quieren terminar una carrera y formar parte de esta familia. Usted, no me acuerdo, ¿dijo usted la ocupación que tenían sus padres? No. Mis padres se dedican al negocio de confección de blusas. Tenemos un taller en casa, ¿no? ¿Confección de qué? De blusas, de prendas de vestir. Ah, o sea que es un negocio familiar. Sí, ellos han tenido un negocio familiar, ¿no? Toda la vida... Dicen que ustedes están en competencia con los... Ustedes están en competencia con los chinos. Dicen que los chinos cada vez más baratos. Se nota esa competencia. Bueno, ellos forman parte de un grupo de otros talleres también que entrega, pues, que comprecen las blusas para algunos clientes específicos, ¿no? No nos dedicamos a la heredad de las ventas, ¿no? Nos dedicamos básicamente a la producción, ¿no? Así que ahí siempre están en relaciones con uno con otro, ¿no? De acuerdo a su campo de acción. Ahora bien, usted entonces, de cierta manera, tiene una... Un espíritu empresarial, oiga. No directamente, no, yo no necesariamente he visto a mis padres, pues, dedicarse a eso toda mi vida. No es que yo me haya involucrado directamente. Siempre he estado ahí secundario, apoyando algunas cosas, pero no me he ido de lleno. Bueno, felizmente ellos me han apoyado bastante en la secundaria, en la universidad, en la pre también, en todos. Siempre me decían, pues, tú estudia, tú dedícate a estudiar, tú dedícate a esas cosas, ¿no? Suerte que de repente no todos los alumnos tienen, ¿no? Pero, bueno, sí, les estoy muy agradecido. Gracias a ellos, eso es lo que es, ¿no? Los apoyos siempre están hasta el último día que los pueda tener. No sé, ¿no le pica la curiosidad de salir al extranjero? Yo he salido al extranjero, y iba a hacer una maestría a Brasil. Pero sí, todavía pienso volver a salir. Hay varias cositas todavía que se podrían hacer, las relaciones, los proyectos de investigación, pues, también. Claro, porque para hacer un doctorado, ¿no? Sí, 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 yo soy magíster, todavía no he hecho el doctorado, es un pendiente que tengo, pero sí, ya he estado más o menos focalizando. Ya ha estado usted con los contactos. Está haciendo los contactos, supongo que con lo que estuve en Brasil ya tiene algunas ideas, ¿no? Sí, hay algunos contactos, algunas ideas, sí, que tengo en la mente, pero bueno, sí, son partes de mi planificación de vida, pues, que ya las tengo más o menos. A ver, a usted no lo veo muy entusiasmado en salir, parece que está bien a gusto acá en Perú. No, 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 siempre fomento a los muchachos que vayan al extranjero y que vayan, vivan las experiencias. Por lo menos la experiencia que tuve para mí es una de las mejores experiencias que he tenido, que es justamente hacer la maestría a un posgrado en el extranjero. ¿En qué universidad? La cultura, el choque cultural, a veces, en la Universidad de Sao Paulo, en el Instituto de Química de San Carlos. Ajá. No, el tema de la cultura es interesante, no, el tema del idioma también. Yo, bueno, a los chicos siempre les digo que intenten salir, claro, las lecciones de cada uno, pero que intenten salir a veces a países en los que no hablen español, justamente para forzarse. ¿Y cuál es la diferencia? Si es que no lo aprendo bien, van a ganar. ¿Y cuál es la diferencia cultural más marcada entre los brasileros y los peruanos, por lo menos los de Sao Paulo, que a usted le impactó? Hay muchas similitudes, hay varias diferencias culturales propias, pues, de la región, pero quizás, hablando del ámbito académico, no veo una diferencia tan grande en el ámbito académico, pero hay un detalle que se me ha dado cuenta y que me llama la atención. Es que los brasileros no son tan formales, quizás, como algunos eventos, que quizás para los peruanos sí, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, la temperatura y el clima también hace que la mayoría vaya con polo o ese tipo de prendas, pero una camisita formal, una corbata, a menos que sea una boda o algo especial en la universidad, es bien raro ver a alumnos y mismos profesores también no son tan formales, ¿no? Los muchachos, las únicas veces que veía que se colocaban una camisa es cuando tenían su sustentación de tesis y ni siquiera era terno completo, solamente la camisa, porque el resto era, pues, pantalón yigui, no, no, no. Para mí, personalmente hablando, no eran prendas adecuadas, pero era una cuestión así. El único creo que estuvo con terno por ahí, o los que estábamos con terno cuando había sustentaciones de tesis, eran, pues, los extranjeros, hermanos, colombianos, por ahí. Y nosotros hacíamos de terno, y ellos no. Y en las mismas sustentaciones, ¿no? También, podías ver profesores con camisas, sí, pero también podías verlos así como estoy ahora, ¿no? O con polos de 5 y yo camisero. Era, ese fue, me pareció bastante curioso, ¿no? Parte de, parte de su propia política. Pero, de repente, sea por el clima, siempre hay una temperatura templada ahí. También es el clima, sí es cierto. Entonces, podría atribuirle al clima, pero yo creo que no es absoluto, ¿no? Incluso si hiciera frío, este, creo que usaría un prendas de vestir para el frío, pero no necesariamente. No, no se imagina ver al profesor Robinson Vázquez en, en short y en camiseta, ¿no? No, no, al extremo de, de irse así a clases, imagino que un profesor no lo hace, pero alumnos sí. Oiga, y los, hay un buen grupo de profesores que han estudiado en Argentina, ¿no? ¿Se les ha pegado esa costumbre al regresar acá? No, no he escuchado, hasta el momento, a alguno de los colegas que siguen en Argentina, no he escuchado un disco así, parcado de, de ellos, ¿no? Pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Yo creo que uno debe mantener su acento, pues, originario de donde viene, ¿no? No, 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 no me parece estar imitando, ¿no? Inherentemente, a veces sí suceden unas palabras, ¿no? Eso también, cuando yo regresé, había palabras, pues, que a veces se mezclaban con el español y con el portugués, pero es normal, después de un periodo de adaptación normal, uno vuelve a su acento de siempre. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en el Perú, la, de la industria, de la ciencia, en los polímeros? Los polímeros, necesitamos más poner en valor el petróleo, ¿usted ha pensado en eso? Ya que, de cierta manera, pues, este, tiene algo de empresario, caray, un poco de química a los hidrocarburos, ¿no? ¿No se ha pensado en eso? A ver, el tema de los hidrocarburos y el tema de los polímeros, no son directamente, están no necesariamente relacionados así del todo, ¿no? Lo que pasa es que el tema de los hidrocarburos es justamente para el desarrollo energético, ¿no? Y el tema de los polímeros trabaja también con, se pone no necesariamente hidrocarburos, hay hidrocarburos de cadena larga, ¿no? Pero también hay especies, pues, que no son calificadas como hidrocarburos, ¿no? Ahora, el campo de acción de cada uno es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los polímeros, actualmente hay una corriente, pues, de sustituir los polímeros sintéticos por polímeros que sean más biodegradables. En ese aspecto es el punto enfático, quizás, de medioambiental del momento, ¿no? Con respecto a esa área. A veces usted ya ha visto bolsas biodegradables que las mismas empresas, este, de ventas de centros comerciales grandes, ¿no? Ya han sustituido sus bolsas por otros. Pero no solamente es eso, ¿no? Hay varios usos de los polímeros que son muy difíciles de sustituir y siempre está el reto de poder hacer algo que tenga la misma función, pero que ya no dañe el medioambiente. Hay mucha basura asociada a ello, ¿no? Y hay bastante investigación que trabajar en ese aspecto. Así, el grupo, el grupo de la profesora Valderrama, entonces, ¿en qué rubros está investigando el tema de los polímeros? El profesora Valderrama, el grupo del NIMITMET, ¿no? Este laboratorio con el Patanejco, trabajamos en dos áreas, principalmente en biopolímeros, en biopolímeros y biomateriales, y este, bioinorgánica, ¿no? Trabajamos con síntesis de compuestos inorgánicos, complejos de coordinación, pues que tengan alguna actividad biológica o que puedan desarrollarse en algún área médica. No necesariamente en el área médica, porque también hay trabajos, pues, en medioambiente, trabajos en alimentos, ¿no? Pero ahí estamos entre la inorgánica y polímeros, ¿no? Así que ahí vamos aplicando, pues, los temas a algunos problemas sociales, pues, que se puedan presentar. Esta palabra de coordinación, que me parece que no se conocía en la época que hicimos la secundaria, ¿cómo le explicaría a los secundariosos, digamos así, la química y coordinación? ¿Qué es eso? Cuéntanos. Los compuestos de coordinación, los compuestos de coordinación es uno de los temas de inorgánica, que acá en la universidad se aprende, pues, en el curso de química y coordinación, antes se llamaba inorgánica 3. Así que, de todas maneras, hay ciertos conceptos básicos que aprender anteriormente a ellos, ¿no? Pero está asociado, pues, al hecho de unir, pues, un ligando con un metal, un metal de la tabla periódica, un compuesto de la serie de transición, junto con algún ligando, un compuesto, pues, que pueda usarse como base de Lewis para formar un enlace de coordinación entre el ligando y el metal. No que anteriormente, pues, era donador de electrones o el transector de electrones, y ahí le colocaban una flechita, pues, que ahora ya no se utiliza, se utiliza simplemente un enlace simple, pero que eventualmente puede tener una multiplicidad, un número de enlaces, para decirlo un poquito más simple, mayor a cuatro, ¿no? Puede tener cinco, seis, siete, aparece el orden de enlace, y, pues, te lleva a toda una química que estudie en esos cursos, ¿no? Interesante porque a veces puede unir la química orgánica con la inorgánica, porque la parte del ligando puede incluir, pues, un compuesto un poco más grande, que pueda necesitar, pues, una síntesis orgánica, a veces pequeña, para suplir, pues, el objetivo de preparar un compuesto de coordinación. En nuestro caso es en el área médica, o algunas otras áreas, como le mencioné, no solamente ese, ¿no? A veces, este, mismos compuestos para remover especies, a veces se utilizan ligandos que pueden tener puntos de coordinación a metales que sean tóxicos, por ejemplo. Entonces, ahí la idea es, por ejemplo, descontaminar, pues, una utilidad del ligando, y ahí se puede estudiar un complejo en específico, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Sí, hay bastante, hay bastante que conversar, bastante que investigar, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Muy bien. ¿Usted ha enseñado ingenieros, estudiantes de ingeniería? He tenido la oportunidad de enseñar a estudiantes de ingeniería, pero no en esta casa de estudios. Aquí he estado siempre asociados. Bueno, los cursos básicos, química general, laboratorio de química general, ahí hay ingeniería física, que se considera también ingeniería en la facultad. Ahora, con respecto a otros, a otras áreas, ingeniería civil, o ingeniería mecánica, o misma ingeniería química. Ya no la escucha, se fue el audio. Estamos con el profesor Max. En la Universidad de Ingeniería, nos presentamos. Hola. Sí, se fue por un momento el audio, se fue por un momento. Una pregunta, este, justamente, me dicen algunos profesores que los estudiantes de ingeniería son diferentes a los, mejor dicho, los cursos que se dan a los estudiantes de ingeniería son diferentes a los que se dan en ciencia, que en ingeniería son mucho más prácticos, aplicar fórmulas de manera rápida, mientras que los de ciencia son más analíticos, más búsqueda de profundidades, medias exóticas, digamos. ¿Es la impresión que usted tiene? Yo creo que los perfiles son diferentes, ¿no? El perfil de un estudiante de ingeniería, pues, es aplicar la ciencia, pues, a los problemas que puedan ver, pero de una manera, a veces, ellos a veces quieren hacerlo a escala industrial, o hacerlo mucho más rentable, mucho más aplicativo, que a veces solamente tener la solución en un laboratorio, que a veces esa solución debería trascender a justamente ese mundo, ¿no? A ser aplicado. Pero en esa transición, pues, hay un... Hay bastante que investigar. Muchas veces las soluciones que nosotros damos como científicos no necesariamente son las más baratas, o las más económicas, o las más viables. Entonces, ellos siempre tratan de irse a ese punto. Y dado que ya están en el mundo de querer aplicarlo, ya saltan la parte de ciencias básicas. A veces algún proyecto es bastante aplicativo, necesito esto, esto, eso, lo otro, pero la parte de ciencias básicas a veces o no está muy desarrollada, o todo, de repente, algo que ya está hecho. Entonces, ahí las necesidades de ellos es justamente aplicar algo, aplicar esto. Y algunos cursos, hablando de química, por ejemplo, los tópicos son de acuerdo a sus necesidades. A veces no necesitan saber mucho de un capítulo, pero sí del otro. Entonces, empiezan a seleccionar sus capítulos, este, este y el otro. Y de ahí viene el tema que son un poco más, menos conceptuales, más calculistas en muchos aspectos. Entonces, a veces tú les preguntas el porqué de algo, y si no les han hecho énfasis en los cursos básicos, hay carencias todavía que vas a notar. Pero si les pides calcular algo, van a calcularlo bastante bien. Justamente los perfiles son distintos. Entonces, nosotros nos hacen bastante énfasis en el porqué de las cosas. El tema conceptual, que puede estar también atado al tema de cálculo, ¿no? Pero de todas maneras, ahí van orientándose los cursos en habilidades diferentes, competencias diferentes de acuerdo a sus carreras. Yo considero que los cursos, está bien, al fin y al cabo es el ingeniero B, que necesito estos capítulos en tal curso, en tal materia, debería, pues, estar de guardar el perfil que quiera la universidad. No son iguales. En ninguna carrera, o sea, un ingeniero químico va a necesitar igual más química que un ingeniero mecánico, que solamente lo quiere ver una vez. Entonces, ahí hay diferencias, ¿no? De todas maneras. He visto que algunos jóvenes estudiantes de ingeniería química ingresan al laboratorio químico y la UNE. Parece que algunos se interesan en la investigación. Los muchachos de ingeniería química. Sí, las áreas de química e ingeniería química están, creo que dentro del mundo de las ingenierías, ingeniería química está más asociada, más cercana a química, ¿no? Así que sí hemos tenido estudiantes de ingeniería química que han terminado haciendo su posgrado en química. Justamente, ese es lo que yo creo que podría ser, suponiendo, ¿no? Que es asociado también al tema de la elección de la carrera. Porque muchos no saben la diferencia, ¿no? Química, ingeniería química, y a la hora que postulan se van a ingeniería química, pero de repente lo que ellos querían es hacer ciencia. Entonces, con el tiempo terminan conociendo su carrera B por el campo de aplicación, pero les termina interesando un posgrado en el cual estepan eso más a profundidad, y eso les puede llevar también a regresar a veces a... o a caer otra vez en este mundo de la ciencia, que es muy bonita, ¿no? Sí, yo he visto varios casos, ¿no? El profesor Roger Metzger, matemático, hizo una reflexión la vez pasada. Dice que a los estudiantes de secundaria que les gustan las matemáticas, le dicen, oye, qué bacán, postula a la uni, te gustan las matemáticas, pero van a la uni a estudiar ingeniería, o sea, no se van a estudiar matemáticas, y luego se dan cuenta, pues, que no es su campo, y terminan pasándose a matemáticas. Hay un famoso matemático peruano en Brasil, César Camacho, precisamente él estaba estudiando ingeniería de minas, y se pasó a la facultad de hacer matemáticas. Entonces, ocurre eso también, supongo, en la química, ¿no? Si me gusta la química, voy a ingeniería química, y luego se dan cuenta que no es lo que ellos querían. Sí, sí, y no solamente con ingeniería química, ¿no? Hay otras carreras a veces, alumnos que también hemos tenido trasladores. Así como viceversa también. Todo creo que depende siempre de qué tan bien han conocido, o qué tan bien pueden elegir. Si es que saben bien a qué cosas se dedica un ingeniero, qué cosas se dedica un matemático, de acuerdo a las expectativas que tengan ellos, van a poder elegir bien. Si les gusta la carrera y complementan lo que saben, se quedarán en su carrera, ¿no? A veces tienen una expectativa diferente a la realidad. Piensan, no han averiguado bien, o no han ido a muchas charlas de orientación vocacional, y piensan, la carrera es así, y me meto a la aventura de a ver cómo me va, y la mitad de la carrera les dan cuenta que no les gusta. ¿Cómo es que usted... Sí, sí. Sí. La... Cuando usted estaba en secundaria, ¿cómo veía el mundo de las ciencias? ¿Conocía a científicos? ¿Tenía una idea qué pasaba en ese mundo tan extraño de las ciencias en secundaria? Yo la orientación por química la gané en la CEPREBONI, no necesariamente en el colegio. En el colegio... Había un... No veía usted la ciencia, sí. No conocía científicos. Sí, lo que yo... Lo que conoce... Yo creo que los cursos de química sí te hablan de algunos científicos, pues los que estaban propios en la materia, pero así como te hablaban de investigadores en física, te hablaban de investigadores en química, este... No era tan enfático, ¿no? Más era... Cero de matemática para ir al concurso, para ir al este, para ir a esas cositas, Más matemática de realidad que ciencias mismas, ¿no? Aunque recuerdo que yo subí en un colegio nacional en segundo, tercero de secundaria, porque me pasé al particular en cuarto, cuarto y quinto. En ese particular no había laboratorio, pero en el nacional sí había. Entonces, yo recuerdo, pues, algunas sesiones de laboratorio que había con el profesor, a lo mejor le llamaba la atención porque era nuevo, no era común que nosotros tengamos un laboratorio en el colegio. Así que yo me acuerdo que había un año que sí, el colegio implementó y era bastante llamativo. Cuando cambié al particular ya no, si bien es cierto, el nivel se incrementó, no había tanto énfasis en ciencias en ese punto, pero sí más en matemática. Hay experimentos pequeños, realmente hay alguna feria por ahí. Pero el punto principal fue, tengo de hacer preúrmico, ahí a veces con la experiencia de los mismos profesores que indican cómo es el tema, qué campo de acciones hay, y ahí pues me nació un interés bastante grande, o química y física también. Pero ahí estuve en una elección durante un año, un semestre, y terminó pues pesando más química que física, en ese punto. Siempre fue una opción, pero ahí las tenía en ese momento, uno y dos. Muy bien, la vez pasada hice una entrevista a los estudiantes de química que estaban celebrando algo ahí en el laboratorio, y me hablaron del curso más difícil que pasaron es algo que tiene que ver, algo como química 4, una cosa así. ¿Sabe cuál es el curso más difícil que se pase en la carrera de química? Yo creo que todos los cursos tienen un grado de complejidad distinto, ¿no? Ah, pero ahí todo coincidían en ese curso. ¿Qué pasa si usted me dice cuatro ahí? Nosotros tenemos, en la época donde yo estudiaba, y ahora también va a estar con otros nombres, las líneas de química están divididas en físico-química, analítica, orgánica y no orgánica. No orgánica tiene cuatro cursos. Orgánica también tiene cuatro cursos. Físico-química también tiene cuatro cursos. Yo creo que es inorgánica 4, me parece que es nada. No lo sé, el curso de química y inorgánica, pues sí, el química y inorgánica 4, pues lleva conceptos de las otras tres, siempre que es una cadena, va aumentando, va aumentando, y el número 4, pues proponen sus proyectos formativos, y tiene que hacer realidad, pues las propuestas que tenga. Así que engloba los conceptos anteriores, sí. Si no has aprendido bien los conceptos anteriores, vas a tener que reforzarlos, sí. Personal, creo que sea un, dentro de los capítulos de toda la carrera, creo que el número 2, que es estructura química y reactividad, guarda la parte más pesada, pero los otros ya trabajan sobre ellos. Yo no considero que sea pues la estadística, y de repente por algunas puntualidades, para algunos alumnos, si les parece, creo que se debería ver una estadística, cuántos aprueban, cuántos desaprueban, y las opiniones de toda la escuela, quizás, para tener algo más concreto, ¿no? Bueno, tengo, ¿Qué curso les parece más difícil? Es una forma de intentarte. Mire, este, un poco para provocar a los profesores, y a los alumnos, voy a sacar en la internet, dentro de esos días, mañana o pasado, la, no, 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 la historia de mi promoción, ¿ah? ¿Qué pasó con la historia de mi promoción? Usted también tiene que escribir su parte ahí, ¿cuál es la historia de su promoción? ¿Quiénes fueron sus compañeros? ¿Cómo le llaman ahora código? ¿Quiénes fueron los notables de su código? Hay varios colegas, hay químicos que, que conozco actualmente, que trabajan en la universidad, hay de químicos, está la señorita, Elizabeth Pastrana, Yulisa Chávez, compañeros, Jaime Vega, a ver, por ahí está Diego Navarro, algunos que ya se dedican también al área, a trabajar pues fuera del área académica, ¿no? A la área industrial también, hay algunos colegas, aunque todavía, bueno, en físico también hay algunos colegas. Pero precisamente, pero precisamente, pues justamente, ensayo usted, por ejemplo, en cinco minutos, contando de su promoción, ¿quién eran los más graciosos, los más chistosos, los más pesados, los más inteligentes, los más atrasados, ¿cuál sería la historia? El más admirable, qué sé yo, ¿no? A ver, yo le podría, a mí, alguien que me gustaría, pues, rememorar también, es un colega bastante querido, que era este, Larry Aguido, docente de química, que falleció hace algunos años, antes del COVID, por ejemplo, ¿no? A él es alguien, me gustaría dar de repente algunos minutos, porque fue compañero mío, pues, desde que llevábamos cursos generales, hemos hecho grupo con él, hasta, pues, terminando la carrera, nos dedicamos a Indorgánica, en un punto específico, de nuestras vidas, también se fue al extranjero, y, pues, terminó enseñando a la facultad, se pasó a la ecuación, hicieron que ahora, nos aparezca el cielo, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? Larry Aguirre, Larry Aguirre Méndez, la de mi código, ¿sí? Y falleció en 2020, justo antes de la pandemia, pero bueno, es una de las historias de mi código, después con todos, ¿no? Siempre hemos tenido cosas, este, anécdotas, en la universidad, o los profesores mismos, en los laboratorios, hay varias, no sé, no sé si debería puntualizar alguna hora, eh, eso es mejor hacerlo eso con algunos colegas, ¿no? Algunos colegas, tienen que comenzar, para hacer un poco más, a menos, ¿no? Y, yo recuerdo, hay tantas, que no, no me gustaría puntualizar alguno, porque después me van a salir, esta de aquí, esta de aquí, no es tan ahora así, te has olvidado de algún detalle, ¿no? Es tan ahora así. Bueno, ya tienes ahí, empieza a escribir, pues, este, ¿quiénes son los, ¿quiénes son los que se fueron al extranjero para, ya, y siguen allá? ¿Que siguen allá, en el extranjero? Creo que la mayoría ha regresado, sí nos fuimos al extranjero, muchos, pero, de mi código, pero la mayoría ya ha regresado, ¿de acuerdo? Alguno que permanezca allá, de física, de repente, pero, de química, todos hemos regresado, sí. A mí siempre me llama, a mí, particularmente, particularmente, me llama la atención, Pastrana, tiene una personalidad especial, como alumna, ¿también lo era? Yesenia Pastrana, o Elizabeth Pastrana. No sé, hay dos a eso, ahí sí que me, alguien que estuvo, me parece en Brasil también. de mi código, las dos han ido ahora, sí. Siempre, las hermanas Pastrana, son muy queridas por mí. Sí, no, Yesenia Pastrana, es colega de química, profesora también, Elizabeth Pastrana, y Elizabeth Pastrana, es de mi código. Entonces, ahí, son dos, mis queridas amigas. Así que, bueno, pero igual, las dos tienen personalidades muy peculiares, y, con muchas experiencias también, para contar. ¿Y en tu caso, ¿eres casado, soltero? Estoy soltero, comprometido. Todavía, sí, porque justamente las entrevistas que hicimos a los estudiantes, en la universidad, todos son estudiosos, concentrados, no salen a fiestas, no tienen enamorado, o enamorado, salvo raras excepciones, es una cosa impresionante, cuatro horas al día estudiando, ¿así era tu caso, o eras más relajado? Yo creo que, todo estudiante, debe poder administrar su tiempo, no, tanto para cumplir sus responsabilidades, las responsabilidades académicas, familiares, y de todo tipo. Yo nunca les he dicho, muchachos, no vayan a fiestas, no asistan, más bien tienen que asistir, tener una vida social, la universidad es algo que van a recordar, todos su vida. Así que, no estamos capaces de participar, este, de grupos que hagan actividades extracurriculares, no, nunca he sido, el partícipe de que no lo haga, pero sí, que sean responsables con, con sus cosas, ¿no? Y yo, pues, sí estudiaba, estudiaba de acuerdo a, al, al tiempo, pues, que, que me permitía, este, mis actividades, ¿no? Manteniendome en responsabilidad. No era alguien que se encerraba, pues, cuatro horas, cinco horas, seis horas al día, estudiando, porque si no, pues, consumía mi diente, ¿no? Y en realidad, ese tiempo libre, no, solamente para un curso, un punto específico, no había, ¿no? Pero sí me he dedicado a hacer otras actividades extracurriculares, ¿no? Yo he estado metido en el área cultural desde que ingresé, de cachimbo. Así que, no sé, a mí me resulta difícil que a mí me digan, no tengo tiempo, porque, yo como estudiante, me he dado tiempo para hacer muchas cosas, este, cuando alguien no lo hace, a veces es porque no sabe dónde está su tiempo, o le da prioridad a otras cosas, tío, es un problema. No me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Cuántas horas a la semana hacías deporte, fútbol? Y yo nunca he sido una persona de fútbol. ¿Cuántas horas a la semana te, ¿cuántas horas a la semana te fuiste a una fiesta? ¿Horas a la semana? Acuérdense, no, las fiestas eran, pues, cuando había en la universidad o alguna reunión de un compañero, se podría decir que era, pues, unas dos al mes, y así, ¿no? No es que yo haya sido una persona que esté en fiesta todos los fines de semana, sábado y domingo, desde el viernes, ¿no? Entonces, te das cuenta, o sea, te das cuenta, todos son iguales, pues, son mesurados, los estudiantes, ¿ves? Poco deporte, poca fiesta, bueno, eso es la característica de los estudiantes, porque de todas maneras, cuando tú hablas de cumplir las responsabilidades, significa, por lo menos, aprobar los cursos, y eso demanda, pues, un cierto nivel de concentración, ¿no? Claro, es verdad, es verdad, si es que, si, si no, hay que ser responsables, pero no se crea que no lo haga, si participo. Finalmente, Max, ¿cuáles son tus planes mediatos e inmediatos, ansiedad de honda puntas? Bueno, hablando académica, académicamente hablando, todavía no he terminado mi formación, este, en el postgrado, yo soy magíster, pero todavía tengo planes de urinal extranjero para hacer el doctorado. Esos son los planes, este, podría decirse, mediano, corto, plazo, ¿no? Que ya en años, yo debería empezar a postular, a, a completar mi carrera, ¿no? Y ahí, obviamente, quiero continuar haciendo investigación en el área de polímeros, complementar, de repente, algunos proyectos de investigación con áreas que todavía no se hacen, sé que la parte biológica es importante, es límite, si necesita, de repente, coplar algunos equipos, o esas áreas dentro de sus instalaciones, y sería, pues, interesante complementar ahí algunos trabajos, ¿no? Y yo soy asesor, actualmente, de alumnos de pregrado, todavía no me, el lanzador, el asesor, el cogrado, pues, yo creo que todo de hacerlo, así que, por ahí en el área académica, tengo planes a mediano, corto plazo, y ya iremos definiendo algunos más, a medida que pasamos años. ¿A qué edad, a qué edad ingresaste como profesor de la universidad? Yo ingresé en el 2015, ahorita estamos en el 2023, hace ya ocho años, yo tengo 34 a los 26. Jovencito, era jovencito, caray, tus amigos de tu barrio, ¿no te miraban raro como profesor de la uni? ¿Sí? No, no, raro, no, hasta ahora tengo problemas en la puerta, cuando, cuando no voy, este, con camisa, o voy así con, ropa, este, urbana, ahí, me prendo un jovencito, su carne. No, pero cuando se enteraron que eras profesor, cuando se enteraron que eras profesor de la uni, supongo que había cierto tipo de consideración, ¿o no? Bueno, consideración en el barrio siempre ha sido, pues, desde que él se va, y está haciendo la universidad y esas cosas, ¿no? Pero sí, la relación con los vecinos siempre ha sido bastante buena, siempre, no es que hayan enfatizado un logro en específico en mi vida, de una manera especial, todos han sido paulatinos y siempre bastante bien acogidos, ¿no? Así que, bueno, cuando se enteraron que era profesor de la uni, igual, como todos los otros logros, hace las felicitaciones del caso, y por ahí, algunas veces, este, algunos consejos por ahí, ¿no? ¿A dónde lo llevo? ¿A qué academia lo llevo? ¿Qué quiero? ¿Qué puede estudiar mi hijito? Y cosas así, ¿no? Bueno, consejos que, siempre, cuando está abierto, pues, a dar, ¿no? Muy bien, Max, muchísimas gracias por esta entrevista simpática, espero que los alumnos, entonces, conozcan a sus profesores, que no son, pues, personajes, personajes como un cura, que, serio, ¿no? No, son personas normales, que les gusta la ciencia, pueden acercarse a Max, preguntarle sobre la química y la coordinación, a ver si coordinan algo. Muchas gracias Max, muy amable, algunas palabras para los muchachos de secundaria, anímalos a convertirse en químicos. A ver, para los chicos de secundaria, lo primero que deben saber, respecto al área de la química, es una ciencia experimental, así que, si en sus colegios, les han enseñado solamente la parte teórica, tengan, estén seguros que química no es una ciencia teórica, tiene bastantes experimentos que hacer, tiene muchas cosas interesantes que, que aprende, justamente, tratando de solucionar los problemas que hay en el país, ¿no? Ahora, aventúrense a estudiar química, hay muchas cosas bonitas que les pueden gustar, si ustedes son de los que van al laboratorio, les gusta hacer, este, experimentos, a veces incluso hasta esos videos que explotan algo, con seguridad, pueden hacer algunos experimentos novedosos. Si descubren que esa es su vocación, anímense, pues, a postular a ciencias a química. Tranquilo, nos estaremos esperando. Muchas gracias, Max, muchas gracias. Amigos, amigos con nosotros, será hasta un próximo Encuentro con la Ciencia. Chau, chau, chau. Chau. Chau.